¡Ajá! ¡Colombia! ¡Vamos a empezar a vivir sabrosos! ¡Nuestra verdad! ¡Digo que nada! ¡Vamos de la noche San Juanito! ¡Qué confía! ¿Cómo dices? ¡Escuchen esto de lo que el posta de libertad! ¡Ajá! Hoy nos acompaña la morenita Son los esenciales a la morenita de Prado ¡Escuchen esto de lo que el posta de libertad! ¡Qué! Pues ha llegado el momento a vivir ¡Solombra! ¡Dáimón! ¡Y la gente de Tecama! ¡Dale con sabor! ¡Con esa gente que le clama por un pan! ¡Digo mi compadre Ángel! ¡Diños que tienen que trabajar! ¡Ay nos acompaña el padrecito! ¡Por un centavo! ¡Todos los actores de la Calaca! ¡Vince Pedro Pérez! Para Freddy, Mayo, Chamaquino, Iván, el Trascabo, Tuma, Armando, el Chino, el Matas, el Borrego, el Negro, Arturo, Chiquis, Toro y el Duende, Cris y el Pollo, para el Avinguicho, ¡Escuchen esto de lo que el posta de libertad! ¡Llegó el coreano y Carlos, Ángel y Lecina del Sabón, la gente de la colonia Caracoles! ¡Escuchen esto de lo que el posta de libertad! ¿Cómo dice? ¡Va citando con Andrés, con Cusco! ¡Llegó Alejandra! ¡En Lopita Barajas! ¡Pujan 7! ¡Va titando con Andrés, con por un centavo! ¡Escuchen esto de lo que l mogę! ¡Escuchen esto de la colonia Caracoles, a Marcos, a Marcos, a Marcos, a Marcos. Desde los curuacanes, el hijo de Barbie, el higotito Conga, el cumpleo, para Ponce y la princesita Seca, con mucho amor, toda la banda de la colonia Caracoles, dice, ¡A los niños pobres! ¿Cómo dice? ¡Cuántas veces de risco al dolor! ¡Dale con sabor! ¡Aquí iniciamos! Ponce y la crisina Llegó la organización Baches 10 de febrero, La Conga, Ecos En el grado de la Villa, organización Baches Cómo dice? ¡Va por Dios! Para Mayra, Mayra de la Unidad de Rosario Para la Chisita ¿Cuántas veces he visto a llorar? Vamos a empezar a bailar todo el mundo Súban al señor Zumbia y al señor Gran Esparza Sonido de la tromba El oso y toda la gente de Hidalgo Y unidos en un grito claman con nuestra verdad Dice Solo para Chayito, Adriana Lévil Y el coloso y convulsivo santanero De parte de la abuelita Colonia Caracoles Llegó a la gente de San Juan de las Miráviles ¿Cuántas veces he visto a llorar? Llegó el chino y la banda Claudio Y Saigados Para Arturo ¿Cómo dice? Para el chino el y al Pedro Leia El Sague, Bumba, Balú, Juanito Todos los audios Mi ex Pedro Pereira ¿Cómo dice? Yo le hice un grito Llegó a mi cuñada la china Ahí va para la china Escucha mi grito de libertad ¿Cómo dice? El tiempo que sepa nuestra verdad Escucha mi grito de libertad El tiempo que sepa nuestra verdad El tiempo que sepa nuestra verdad El tiempo que sepa nuestra verdad Tenemos solo para cartas 13 Donde el cartel 13 Vince Pedro Pereira La Cunda ¿Ya?